Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy les queremos mostrar una casa en Villa Olga, una ubicación muy privilegiada en David, cerca del Monte Ronal, calle sin salida. La casa tiene un lote súper amplio, la casa también es bien amplia y queremos que las conozcas por dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.